Camila Cabello anuncia su debut en solitario para este mes de mayo de 2017 y aquí voy a comentarte todos los detalles que debes saber. Yo soy Morgan y estás en Pop News, el canal de las estrellas. Muy buenas, Camila Cabello por fin va a debutar con el primer single de su primer trabajo discográfico después de romper con Fifth Harmony y este nuevo trabajo discográfico está creando mucha expectación, se espera muchísimo, cuenta con productores muy importantes, pero vamos paso a paso. El próximo 21 de mayo Camila Cabello estará presentando la canción en los Billboard Music Awards, o sea que hará un debut por todo lo alto porque presentará su primer single en una entrega de premios muy importante que serán los Billboard Music Awards. Todavía se desconoce el título de la canción, se desconoce también la fecha de lanzamiento, pero sabiendo que el 21 de este mismo mes actúan los Billboard Music Awards, pues probablemente en los dos próximos viernes tengamos la canción, el primer single de Camila Cabello, single debut en solitario. No sabemos si será en colaboración, si no será en colaboración, si tendremos el videoclip también muy pronto. Todo esto está por venir, pero Camila Cabello debuta este mes de mayo y yo no puedo estar más emocionado. Llevo dos meses con Camila Cabello como mi fondo de pantalla en el teléfono móvil, así que imaginaos si soy fanático de Camila Cabello, ¿eh? Yo estoy esperándola con muchas ansias, ¿a verdad? Después de que anunciase su separación de Fifth Harmony, hemos estado conociendo, por ejemplo, que su álbum va a tocar un poco todos los géneros musicales, pero obviamente se va a focalizar mucho en el R&B americano, la electrónica muy bailable, y también muchos ritmos hispanos. Ryan Tedder, que es uno de los productores principales del álbum, vocalista del grupo One Republic, ha confirmado que el disco va a tener unos sonidos muy tribales, que también es muy hispano, muy inspirado en la música de Cuba especialmente, y es lo que nos espera para este álbum de Camila Cabello. Probablemente el primer single también esté influenciado por esta música cubana, según Ryan Tedder ha dicho. Pero Ryan Tedder no es el único productor involucrado en el proyecto, pero hay muchos más con los que ha estado trabajando Camila Cabello, entre ellos están Cook Harrell, que ha, por ejemplo, producido las canciones Umbrella de Rihanna y Only Girl in the World de Rihanna también, Skrillex, Major Lazer, Benny Blanco, Kasmir Kat, Diplo, dos de producciones muy electrónicas, y hay dos títulos de canciones confirmadas, It's Only Natural y la canción Havana, que está, obviamente, inspirada en Cuba con esas influencias de sonidos más tribales, hispanos y cubanos, claro que sí, vios sabrosos. El disco se espera para este mismo verano de 2017, entre los meses de julio y agosto, llegará este primer álbum de Camila Cabello, y como digo, la expectación es inmensa ante este nuevo álbum de Camila, ya sabes que para acompañar a Camila, y estar informado constantemente del debut en solitario de Camila Cabello, yo te aconsejo que te suscribas al canal Pop News, porque no te vas a enterar en ningún otro lugar, a la ultimísima hora de todos los detalles que vayamos teniendo, todos los nuevos lanzamientos, fecha del single, del disco, de todo lo que nos va a acompañar por parte de Camila Cabello este año 2017, y estoy emocionado, ya sabéis que para estar informados sobre Camila, tenéis que estar suscritos al canal, cretinas, si ya lo habéis hecho, nos vemos en la próxima transmisión. We're sorry. We're sorry. S*** is not in service.